¡Suscríbete! ¡Ah, bueno! Aguados todos, porque avanza Costa Rica, avanza Costa Rica, el disparo. Gol de Costa Rica. Gol de Ramírez. Muy bien, ¿no? Cuatro minutitos. Pero aparte lo decíamos, o sea, Herrera es un futbolista tan móvil que no lo puede sostener en el medio campo. Herrera no es un medio de contención. De a poquito lo va organizando Costa Rica en el medio sector. La pedía Cubero, largo balonazo otra vez. La baja Ruiz, la baja Ruiz, la bajaba Ruiz. Metió el centro de la línea. Termina sacando el conjunto mexicano en dos oportunidades. ¡Este es un congel! ¡Seis minutos! El árbitro también es un desgraciado. Ah, no, todavía no ha hecho nada. Pero al rato vas a ver. Al rato vas a ver. La vamos a agarrar contra el árbitro seguro. El balón lo va teniendo Campbell. En el fondo, François. Hoy viene con mucho análisis. Viene el disparo del larga dista. ¡Ah! ¡Ah! Nah! ¡A ver! ¡Uy! ¡Alante queda Venegas! Se botaba Ramírez. Avanza Campbell. La buscan para Ramírez. Ramírez dentro del área. Atención con Venegas. Venegas tenía el segundo. Autogol de México La metió la Jun Y no la empujó Venegas de Milagros Se de milagros Adelante todavía No se impregna de buen fútbol El disparo, la pelota desviada La termina tapando milagrosamente En la última zona de la cancha Tocando para Giovanni Dos Santos México trata de crecer en zona de ataque Siete minutos de la parte complementaria Giovanni, 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 Giovanni ¡Gol! ¡Gol! Un buen momento para el conjunto nacional En zona ofensiva Esquivel está en empate ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.